Hola a todos y bienvenidos un día más a Destiny. En el vídeo de hoy vamos a pasar por el reinicio semanal. Además chicos, voy a comentar cómo se consigue el nuevo artefacto de temporada. Vale, entonces vamos a comenzar por cómo se consigue este artefacto que se llama Semillas de Alas Plateadas. Ahora le echaremos un ojo y luego pasaremos directamente a lo que viene siendo el reinicio semanal. Lo primero que me pasó a mi entrar en el juego es que directamente me metió en una misión en Ayo. Yo completé esa misión, me mandaron luego a la torre y después me mandaron a hablar aquí con el nómada. Una vez que terminé de hablar con el nómada me dieron directamente este nuevo artefacto. No voy ningún tipo de detalles porque la misión está súper chula. Hay alguna que otra escena de diálogos que está muy pero que muy bien chicos. Seguramente esa misión la suba más tarde o mañana con mi cazador. Pero en este caso, teniendo en cuenta que hoy es el primer día, prefiero que la gente la disfrute directamente. En todo caso, si decido subirla, pues lo haré esta noche. Este artefacto, como podéis ver, tiene antibarrera. Sobrecarga, imparable y tal. Pero para esta temporada vamos a tener la sobrecarga, chicos, en cañones de mano y pistolas. En los automáticos tenemos el antibarrera. En cañones de mano vuelve a estar el imparable. Para la sobrecarga también lo tenemos aquí en los arcos. Y en los fusiles de pulso también van a ver imparables. Eso está bastante bien. Luego aquí tenemos pues alimentador para fusil de pulso. Apuntado sin temblor para fusiles mejorados, que eso está bastante bien. Apuntado con proyectiles de fragmentación mejorado. Mejora la adquisición de blanco. La precisión está bastante bien para automático. Ametralladora, subfusil, fusil de pulso, pistola y fusil de fusión. Luego tenemos las espadas, obtienen más reservas extras. Y por último momento notablemente la velocidad de recarga de las flechas. Contrato ascendente, derrota a combatientes poseídos con remate. Otorga una gran cantidad de lumen. Eso es una chorrada. Más para derrotar y obtener lumen. Chicos, realmente estos dos de aquí los veo un poco chorra. Chorra. Premio automático, derrota a combatientes o rivales con fusil automático, subfusil, cantidad de lumen, otra chorrada. Lumen, otra chorrada y lumen, otra chorrada. Esta fila de aquí chicos es una chorrada. Pero en caso de que vayáis a elegir algo, pues elegir lo que ustedes más utilicéis. Si sois gente que utilicéis muchos cañones de mano y pistola, utilicéis muchos automáticos o subfusiles, pues pillar uno de estos dos. Pero si no, pues chicos, utilizar el de los remates, porque al final el de los remates habrá algún momento en que lo hagáis. Luego aquí tenemos contracarga. Obtén carga de luz cuando un miembro de tu escuadra o tú aturdáis o desestabilicéis a un campeón cuando perforeis la barrera de un campeón. Está bastante bien esto. Fusil de pulso imparable. Al apuntar con la mira con un fusil de pulso se separa una rafa de gran impacto que aturde a los combatientes sin escudo. Granada de sobrecarga. Las granadas de vacío causan derrupción, lo que retrasa la generación de energía de habilidad y reduce el daño infligido por el compañero. Vale, esto está bastante bien. Para la gente que utilicéis mucho las útiles de vacío. Vale, o en caso de que vayáis a utilizar una ulti de vacío, pues activáis un momento este peder que ya está. Personador de la derecha. Otorga energía cuerpo a cuerpo y de granada en golpes finales con armas de perforación de escudo. O sea, con antibarrera. O cuando un miembro de tu escuadra neutraliza la habilidad de un campeón. Vale. Este está bien, especialmente por el tema de las granadas, que obtienes energía de granada. El de puño es más peligroso, chicos. Si vas a estar utilizando puño. Látigo infernal. Las habilidades cuerpo a cuerpo. Solares aturden. Vale. Imparable. Lo tenemos también, chicos, en el puño solar. Luego tenemos aquí oscuridad opresiva. Infligir daño con una grana de vacío. Añade un efecto. ¡Olé! Han vuelto a poner esta granada. Chicos, esto, perk. Buenísimo. Se utilizaba mucho en la última raid que pusieron para debilitar al jefe. ¿Vale? Y va a venir muy bien. Esto, chicos, tenéis que poneroslo sí o sí en cuanto podáis. Obviamente, ponerlo en alguna pieza de armadura que sepáis que no vais a romper. ¿Vale? Y que tenéis que mejorar constantemente. Si no vais a utilizar una ulti de vacío, por ejemplo, pues podéis tener una segunda pieza de armadura. Ya sea, yo que sé, guantes. Donde no tener estabilidad. ¿Vale? Pero, importante. Aumenta el daño de todas las habilidades cuerpo a cuerpo solares. Obtener energía de super al usar remates con subclase solar equipada. No está mal para obtener ocaso y cosas así. Remate pesado. Los remates generan munición pesada si se... Ah, pierdes tu parte de tu ulti, una chorra. Otorga daño adicional de la super de arco si se lanza mientras estás herido de gravedad. Dura hasta el final de la activación de la super. Otorga la posibilidad de generar orbes de sanación para ti con golpes finales de precisión de fusiles de explorador, fusiles de francotirador y fusiles de fusión lineal. Para la gente que utiliza el explorador. De todos modos, el mejor de esta última fila, chicos, es este de aquí, en mi opinión, por el tema del debilitamiento. ¿Vale? Simplemente por eso, por el tema del debilitamiento. Tú le tiras esto a un jefe, empiezas a debilitarlo, le vas a poder hacer mucho más daño. Con lo cual, genial. ¿Vale? Vamos a pasar ya directamente a lo que es el reinicio semanal. Y vamos a comenzar directamente, chicos, por la vanguardia. Ahí me están llamando en aventuras, pero no voy a ir ahí para no spoilearlos. ¿Vale? Todo el mundo se pensaba que iba a ser titán donde iba a pasar esto, pero ya habéis visto que ha sido en ayo. A mí me ha sorprendido. De hecho, si le damos, vemos que tenemos aquí una misión. Requiere progreso a la aventura, medios para un fin. Bueno, ahí se queda. ¿Vale? Luego, lo que viene siendo vanguardia, chicos, para esta semana, en los asaltos, tendremos que utilizar la ulti solar. También vamos a tener conectada tierra y camorrista. Lo que viene siendo aquí en el ocaso el suplicio, tenemos la corrupta en la ciudad onírica. Un muy buen fusil de pulso se puede conseguir ahí, chicos, así que aprovechad. Luego tenemos en los ocasos, lago de sombra, siniestro del éxodo y el núcleo inmundo. No está mal, ¿vale? En gambito, déjame ver si han quitado alguno de los modos. Veo que no, siguen estando los dos, pero van a quitar uno de estos dos modos. ¿Cuándo? No lo tengo seguro, ¿vale? Pero se va a quedar un solo modo de juego aquí. Lo digo desde ya para que lo sepáis. Y aquí en crisol, para esta semana, chicos, tenemos enfrentamiento y duelo. Obviamente del crisol, chicos, yo recomiendo que juguéis cuatro partidas de uno de estos modos de juego. O echéis una década por el tema de conseguir equipamiento hito. Y que actualmente la gente va a estar buscando mejorar la luz de su personaje. Luego, tenemos el punto crítico aquí en la costa enredada. Bastante bien que esté ahí. En la luna, chicos, para esta semana. Tenemos la casa pesadilla de Sidron. Es la más fácil de las que hay, seguramente. Porque la otra es la de Tanix y la otra es la de Domino's Gold. Como historia, pues tenemos una perturbación misteriosa. Por si alguien quiere volver a jugar una misión de la historia de Shadowkeep. Y luego tenemos aquí la mamorra foso de la herejía con equipamiento hito. Como habéis visto, chicos, ya no está el tema de los búnkers. Dejar eso bastante claro. Y vamos a ir rápidamente ya a lo que viene siendo el reverso. Vale. Me gustaría ver si han puesto alguna armadura nueva o algo. Espero que no. Sería genial que no la hayan puesto. Nada, esta armadura es vieja. No le hagáis caso. De hecho, ya tengo la mayoría de piezas. O sea, que es tontería. Pensamientos que consumen. Un gesto de Erismore. Paramos aquí, de temporada. A ver qué hay. Esto es un kit. Remates. Proyecciones. Un momento. Los remates por separado. Estos son para las botas. Y estos son diseños de armas. Hola. No hay armadura o qué. Chicos, no hay armadura en el reverso para esta temporada. O al menos por ahora no la hay. Estas de archivo, pues, son las típicas. Estas son anteriores. Tontería. Y con polvo luminoso tenemos... A ver. Solo de guitarra. Bueno, esto es tocando la guitarra. Este es el vehículo que uso yo el 99% del tiempo. Porque me encanta. Luego tenemos aquí esta carcasa. No me gusta del todo. Luego tenemos aquí un diseño para la Monte Carlo. Está bien. Y aquí, con polvo luminoso se pueden comprar un par de cositas más. Dejadme ver qué hay. Vale. Una proyección. Una carcasa restrictiva. Vale. De los cazadores. Y lo de la taza de té. Vale. Pues, chicos, me ha sorprendido que en el reverso no haya absolutamente nada nuevo. Ojo. Chicos. Spoiler. Vale. Vamos a ver el siguiente paso de la aventura. Para continuar la historia. Así que cuidado que esto ya es spoiler. Ante la oscuridad. Lleva la semilla de las hadas plateadas a un punto de invasión de Ayo o Titán. Y completa el evento público contacto. Vale. Pues, chicos. Espero que el video haya sido de ayuda. De ser así, no olvidéis suscribiros. Darle a like. Y nos vemos en el próximo video. Chao.